Antes que nada te pido que te suscribas a Jaco Estudios, ahora sí, comencemos. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy seguimos con la historia de Colombia del siglo XIX, pero esta vez tocara decirle República Nueva Granada, ya que este fue el nombre desde la desintegración de la Gran Colombia hasta la Guerra Civil de 1862, pero bueno, para eso me falta. Sin embargo, ni siquiera lleva una década y ya ha habido una guerra civil, así de aburridos estaban los colombianos. Pero en fin, ¿quieres saber cómo terminó esta guerra? Si los revolucionarios ganaron como en otras guerras civiles? Comencemos. 1839, la herida de la Gran Colombia seguía estando un poco abierta, así que tras la elección de José Ignacio de Márquez, el general José María Obando, junto con otros generales como Salvador Córdoba, Manuel González, entre muchos otros, se sublevan y empiezan las hostilidades el 30 de junio de 1839. Empezando con la batalla de Buesaco, que fue una derrota rebelde, junto con la batalla de Huilcuypamba. ¿En serio los indios? ¿Qué nombres más raros, no? Sin embargo, Obando, o bueno, las fuerzas de Obando, se lograron organizar y lograron hacer la Gran Semana, que fue del 22 al 27 de noviembre de 1840, cuando las fuerzas rebeldes se aproximaron bastante a Bogotá y al final no lo consiguen, pero sí que les dieron un buen susto a los de la República. Y si bien no lograron nada con la Gran Semana, al final en 1841 se libró la batalla de Itagüí, por fin una victoria para estos tipos, que les fue bastante bien con ello, ya que lograron obtener todo el control del Valle, del Cauca y del Cauca, tomando luego Popayán y otras ciudades importantes. Y bueno, tras esta gran derrota en Itagüí, al final se termina el periodo electoral de Márquez, así que se nombra a Pedro Alcantara Herrán, que fue el siguiente presidente. Y básicamente se hicieron cuatro divisiones, comandadas por diferentes generales. La primera división la mandó Mosquera, la segunda fue comandada por el general Collazos, la tercera fue por Joaquín Posada Gutiérrez y la cuarta al mando de Joaquín París. Sabiendo esto, ocurre la victoria más decisiva de la guerra, la batalla de Tezcúa, en donde el general Tomás Cipriano de Mosquera, que este fue un muy buen general, y luego en los siguientes vídeos ya verán por qué digo esto, logra una victoria, una victoria decisiva en la hacienda de la Tezcúa, en Pamplonita, un municipio del departamento del norte de Santander. Y tras esta victoria, que fue muy importante para los republicanos, ocurre la última batalla, que fue la batalla de Cispata, en la bahía de Cispata, en donde básicamente primero se tomó Ocaña, que fue un antecedente, y luego en la batalla básicamente fue un asedio a los republicanos, pero que gracias a la ayuda del Reino Unido y por otras cosas, y también un combate naval que ayudó bastante a los republicanos sitiados, al final se... en 1842, para ser más específicos, el 29 de enero de 1842, las fuerzas de Obando terminan rindiéndose, y así termina la guerra de los supremos. Entonces básicamente esta fue la guerra, y podemos ver que los rebeldes no ganaron, y las consecuencias fueron básicamente que los liberales y los conservadores se iban definiendo cada vez más, y mientras que los liberales querían un estado laico, los conservadores preferían un estado totalmente religioso y católico. Estas fueron básicamente las consecuencias de esta guerra. Así que nada, espero que les haya gustado, denle un like, suscríbanse y ativen la campanita. Y como último dato, tengo un tuit, que es Jacob León Bonaparte, que básicamente va a subir tuit normales, y también cuando suba algo lo voy a poner ahí que... Nuevo video, bla, entonces pongo el link y ahí ya, bueno, y nada más. Chao. 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 Chao.